Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo todo mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que es la mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva tu romance en paz No sé que es de los otros el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda afinidad Que viva su romance en paz No sé si entre los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás